Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Y en medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos sellarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Y en medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos sellarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos sellarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré 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 Cantaré